Que no hay que ser sola, que no tenga merido Cuando resulte la bola en el medio comprometido Ay, ay, ay Ay, 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 ay Se llama por Dios, por este abrazo vengo Que me hacía la tambora, que me toque en el querido Después el niño para mío Y fue como el suelito pa' que ríe como me pinto Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y échale compadre, arritmese el apremo Y así se ve Eso pero Y él le va a poder para toda la raza de Guanajuato Y arriba Michoacán Arriba Hidalgo compadrito Y arriba los camoteros Y nos vamos hasta San Luis Potosí Oiga Pero que nos toquen los alacranes Oiga ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos para los coches de Guerrero! ¡Échale primo! Hoy no vas Y hasta parece que andamos allá por San San Luis Que va a poder todo el saludo Y nos vamos hasta Bartomeu Entonces saca hasta el que sueñan Y nos vamos hasta el que sueñan ¡Jujo! ¡Jujo! Ahí le va a poder para toda la raza de San Manuel Y aquí el niño del tema es el 5 de julio ya ¡Jujo! 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 y zapatiel de bonito a ver esos aplausos esos aplausos que se mire que estamos en ambiente que estamos en fiesta esos aplausos y complaciendo a todos los niños a ver todos todos